Club Rotario Bogotá Chapinero 60 años Los Rotarios en el mundo somos un grupo de profesionales asociados para lograr mejoras en todos los medios ambientes de la humanidad. Rotario Internacional fue fundada en 1905. Es una de las organizaciones humanitarias más grandes a nivel global. Somos más de 1.200.000 hombres y mujeres, cerca de 200 países y nuestro lema es dar de sí antes de pensar en sí. En Colombia empezamos actividades en 1926. Hoy somos más de 3.500 Rotarios agrupados en dos distritos. Nuestro Club Rotario de Bogotá Chapinero fue creado el año de 1958 por 22 socios. Nuestra primera obra, una pequeña escuela con aulas en un pequeño barrio que carecía de todo. Durante estos 60 años hemos diseñado, implementado programas cuya meta ha sido solucionar necesidades de las comunidades con grandes carencias en salud, nutrición, educación, agua potable, desarrollo económico e integral. Igualmente hemos desarrollado y financiado las actividades sostenibles con el medio ambiente. Una obra bandera de nuestro club ha sido la Corporación OIR, fundada en 1980. Durante estos primeros 60 años de vida de nuestro Club Rotario Bogotá Chapinero, hemos llevado a cabo obras que han beneficiado a personas y comunidades vulnerables. Uno de los proyectos más importantes de nuestro club en todos estos años ha sido la Corporación OIR. OIR se fundó en 1980 con el propósito de ayudar a personas de bajos recursos con problemas de audición. Durante 38 años prestó servicios en las áreas de exámenes audiológicos, adaptación de audífonos, rehabilitación auditiva y brigadas de salud. En asocio con universidades llevó a cabo estudios sobre problemas auditivos en población infantil. También por varios años estudiantes de fonoaudiología hicieron sus prácticas en la entidad. Sea este el momento para reconocer y agradecer a los fundadores, benefactores, socios, sostenedores, directivos. Gracias a todos ellos se logró crear y sostener la Corporación OIR por 38 años, cumpliendo una invaluable misión de servicio para una comunidad vulnerable. La obra social femenina del Club Rotario Bogotá Chapinero está conformada por las esposas de los socios del club. Nuestro principal objetivo es apoyar a comunidades vulnerables en aspectos educativos, nutricionales y de sostenibilidad económica. Los últimos tres periodos esta labor se ha llevado a cabo en la Fundación Madre Teresa de Calcuta, ubicada en el municipio de Soacha, vereda Panamá. Donde hemos adelantado obras como la construcción de los baños de la escuela, dotación de la biblioteca, donación de máquinas de coser y equipos audiovisuales, entre otras actividades que han beneficiado cerca de 90 niños de esta comunidad. Actualmente nos encontramos terminando la construcción del comedor escolar. Nuestra aspiración es que la obra social femenina tenga continuidad y perdure, lo que lograremos trabajando unidas y con el apoyo del Club Rotario Bogotá Chapinero. Llevo 31 años en el Club Rotario Bogotá Chapinero totalmente feliz, compartiendo la amistad con mis compañeros y generando muchos planes para conseguir recursos para nuestro fondo social. El torneo de gol del Club Rotario Bogotá Chapinero nació por la necesidad de levantar fondos para beneficiar las clases más necesitadas de nuestro país. De veras que siento una inmensa tranquilidad de espíritu, sobre todo cuando veo tanta gente pobre y necesitada en la calle. Eso me da una paz interior que para mí se convierte en una vida muy satisfactoria. Actualmente, dada la proactividad y el compromiso de nuestro Club, hemos comenzado nuestro proyecto de bandera Plantando Futuro. Este inicio fue posible gracias a la colaboración de nuestro Club Padrino y de nuestra actividad estrella de la recolección de fondos, La Rota Carrera. De esta manera, hemos generado una muy buena impresión y le hemos podido dar la bienvenida a nuevos socios y aspirantes que estoy seguro nos van a ayudar a llegar más alto. Nuestro club suena con que Plantando Futuro logre impactar positivamente la actividad agrícola colombiana, inspirando a las nuevas generaciones a tener un excelente recorrido en su carrera como campesinos. Espero poder compartir nuestros logros con este maravilloso Club Rotario, así como también queremos ser partícipes de sus éxitos. Nuevamente, muchas felicidades. La amistad y la voluntad de servicio son principios y valores fundamentales del rotarismo. Nuestra labor en favor de los menos favorecidos ha sido fructífera estos primeros 60 años. La Corporación OIR para personas con discapacidad auditiva, el programa PAES, Soacha Vereda Panamá, personas con discapacidad motora, charlas en colegios sobre polo y prevención de embarazos en menores de edad. En marzo de 2019, realizaremos el 21º Torneo de Golf Sergio Franco. Ahí obtendremos recursos para desarrollar nuestra labor social, apoyaremos a las obras de las damas rotarias, a nuestro Rotarac, participaremos en el programa Rotary Pinta Colombia, apoyaremos la Unión de Clubes Rotarios de Bogotá, participaremos en la Conferencia Bidistrital de San Andrés. Volaremos como el águila por encima de las turbulencias para continuar con la labor de servicio a los menos favorecidos de nuestra comunidad. Club Rotario Chapinero. Caminamos sirviendo a la humanidad.